La exposición de pintores brasileros que patrocinada por el señor embajador del Brasil se inauguró en la Galería de Artes Plásticas ha sido un acontecimiento de efectiva resonancia artística. A su inauguración concurrieron los más destacados exponentes de la sociedad y de la cultura siendo constantemente visitada por artistas y personalidades. El arte brasileño, al llegar a nosotros en un mensaje de color y de belleza ha sido como una embajada más, de hondo sentido espiritual. Entre el desfile de cuadros, vemos obras que perdurarán por el sentido que tienen por la belleza de sus motivos, colorido y precisión en la línea. El Brasil nos ha dado con esta exposición una prueba de lo que vale como pueblo que siente el arte y que lo expresa. En el color intenso, luminoso, en los verdes profundos, en las tonalidades arrancadas de la misma naturaleza se ve el espíritu de un gran pueblo. Entre los cuadros exhibidos se destacan una maravillosa marina de la pintora Marina Machado, la dama del turbante, que tiene algo tal vez sobre el turbante y rojos, de Carmen Miranda. Un cuadro de Osvaldo Teixeira. La calle de Alcalá en Madrid, que es otro óleo lleno de color, de Edith de Aguiar. Vemos aquí signado con el número 39, cosecha de algodón.